Lo más granado del panorama emprendedor español se ha dado cita en el octavo Salón y Empresa de Madrid. Autónomos, pymes, startups e inversores unidos por impulsar la actividad empresarial. Un objetivo más que cumplido para la organización. Nosotros estamos satisfechos porque al final estamos siguiendo, considerándonos. Este año han empezado otra vez unos 15 mil emprendedores pymes durante estos dos días. Y ya es la octava edición con la cual vamos a intentar seguir así hasta la décima o más. Tanto inversores como emprendedores han recibido formación y asesoramiento. Pero sin olvidar el plato fuerte del evento, el Elevator Pitch. Más de 140 proyectos han competido por lograr financiación. Entre las ideas más originales, una compañía tecnológica para cuidar a nuestros mayores. Tenemos una plataforma, un marketplace, que conectamos cuidadores con las familias. Y podemos prestar servicios en 24 horas desde una hora. El debate sobre la burbuja de startups ha levantado una gran expectación. Expertos en inversión insisten en que es un buen momento para brillantes ideas. Ante el panorama de bajos tipos de interés, recuerdan que este tipo de inversiones es uno de los productos financieros más rentables.